Y seguimos con Kenita, la rey en Kenita, encantado de tenerte aquí y al fin poderte preguntar todo esto que ha salido en la prensa sobre tu supuesta relación con Mauricio Descanseco, porque creo que a él, más que a ti, le convenía no desmentirlo, ¿no? Él siempre ha dejado caer. ¿Qué tenía algo que ver contigo sentimentalmente? Lo que pasa es que yo creo que, más que a él le convenga, no lo desmienta y todo eso, los rumores empiezan en la casa de Magali, ¿no es cierto? Donde sí me decía piropos y me decía cosas lindas y las frases célebres que tiene, que la verdad es que algunas son graciosas porque riman y otras tienen mucho de la vida, ¿no es cierto? Son bastante sabias. Bueno, si todas se encuentran en el judeo. El rumor surge a raíz de eso. Es eso, no es que tengamos una relación. Pero no es el único que te piropeaba en esa casa tampoco, ¿sabes? No, había otros más. Bueno, él te trae para sus eventos, ¿no? Te convoca, tiene como una especial fijación contigo, entonces también por eso nacen los rumores. Yo lo agradezco, de hecho, en este momento, este viernes y sábado, voy a estar el viernes en Rústica de Costa Verde y el sábado en Rústica de Los Olivos. Voy a estar presentando ahí con un show con bailarines y todo eso, mi canción Mi Mundo Sin Ti. Y otras canciones más van a haber sorpresas, premios y todo, así que está todo el mundo invitado. Eso va a ser el viernes. Este viernes en Costa Verde de Los Olivos. Además, así que la mayoría de gente puede aprovechar para empezar el fin de semana largo ahí. En Rústica de Costa Verde el viernes y en Los Olivos el día sábado. Y el sábado también voy a estar en el show de Julio Zavala, que va a ser en el Centro Comercial Plaza Norte. Vamos a estar ahí también participando junto a mi amiga Viviana Rivas Plata en un espectacular desfile de modas, que va a ser antes del show, de la presentación de estos 25 años de trayectoria de Julio Zavala, así que no se lo pueden perder también. Y esas imágenes que nadie se perdió tampoco, que estamos viendo en este momento, sobre tu primer acercamiento con la que al parecer se habría robado el corazón del vicero, Dailin Curbelo, que había como cierta reticencia, ¿no?, acercarse a saludarse, o al menos eso fue lo que pareció. ¿Qué pasó con Dailin? Dice que en realidad fue así. Me invitaron, porque invitaron a Manolo Rojas, agente de la Casa Magali, en esa oportunidad celebrarle al papá de Mauricio del Día del Padre. Obviamente asistía encantada. Y en un momento saludo al padre de Mauricio y me dicen, ¿qué va a atacar en la mesa y todo? Y obviamente no iba a decir que no, dije que gentile, súper bien y todo. Y en algún momento llega ella y toda la prensa se metiera encima así como, ella te roba tu puesto y hay mala onda. Yo le decía, ¿cómo va a haber mala onda? Claro, pero veíamos a Mauricio que iba de un lado para otro y te decía, pero Kenita, voy a ir por ella porque cómo puede ser que no venga a saludar a mi padre. Pero parecía que era como que tú habías venido para el cumpleaños del papá de Mauricio, como si fueras una amiga íntima de la familia. O sea, define mi amiga íntima porque... Bueno, si te invitan al cumpleaños del papá y te sientan en la misma mesa, muy lejana no eres. Lo que pasa es que me invitaron, así como me invitaron a una fiesta grande. ¿No es cierto? En uno de los rústicas. Pero no todo el mundo se siente en la mesa principal. Es que ellos me invitaron a hacerlo y cómo iba a decir que no, si en realidad era un honor y muy simpática. Ah, pero cuando ocurre eso tú dices, y bueno, ¿por qué Mauricio me lleva a la mesa principal si tampoco es que somos? No, incluso cuando llega ella, si yo le dije a ella, si ella es la pareja, todo bien y tiene que estar en la mesa principal. Yo creo que lo hicieron de gentiles que me dijeron, quédate en la mesa. Y como te digo, toda la gente que estaba ahí era muy amorosa, muy cariñosa y todo. Y yo acepté la invitación, pero no porque tuviera algo con Mauricio en ese momento. Ahora, estos rumores también han llegado a Chile, donde tú eres, por supuesto, muy conocida. Y te han preguntado, te han preguntado, sí, también te han preguntado por Mauricio, porque he visto yo reportajes donde dicen, oye, que Nita al parecer estaría saliendo con un importante empresario peruano. Se refieren al pizzeros. O sea, no se habla de qué estaría saliendo. De hecho, lo colocan en el contexto que fue, digamos, que es estar en el reality donde, sí, tres personas, entre ellos Mauricio, me decían cosas lindas, piropos y me trataban como reina. Pero eso es lo que hay. ¿Alguna vez te confundiste? ¿Alguna de sus frases logró calar hondo en tu corazón? Y te planteaste, y si quizá no puedo fijarme en Mauricio y ya me quedo aquí en Perú y me vuelvo aquí la matriarca del Imperio Rústica. Voy a reconocer que yo hace muchos años conocí a Mauricio en Astros de la Risa, que me invitaron a mí junto a Nancy Guerrero y Lucena Salazar como estrellas, como personajes internacionales a participar del programa. Yo lo conocí a doble y chavo prácticamente. En la casa lo puedo conocer más. Y la verdad es que es un personaje, es una persona bastante simpática. Yo me reía cuando ponían ahí como la música de grandes pensadores cuando habla, porque en realidad es como una persona bastante diferente al resto, que se hace notar, porque la verdad es que, exactamente, porque con las frases y todo, te hace reír. Ya, pero entonces en algún momento tú dijiste, ¿puede ser o Mauricio no forma parte de tu prototipo físico de hombre? Es que en realidad no... Mira, yo cuando me gusta alguien no tiene que gustarme solamente en lo físico. Obviamente como persona, como ser humano, busco un hombre entretenido, un hombre inteligente, una persona sincera, alguien habitual. Pero el físico lo has dicho tú, yo no te lo he dicho. No, 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 pero te voy a quitarlo. Solísima, tu conciencia te ha traicionado. ¿Por qué mal? Inconsciente, te traiciono. Lo digo porque... Uno no solamente tiene que quitarse en el vídeo. No, un hombre tiene que reunir muchas condiciones, no solo los físicos. Es que pensé que me habías dicho eso. En todo caso, está ahí la pelea, estaba entre los tres y en realidad yo no he tomado una decisión al respecto, pero sí me entero que ahora, al parecer, Mauricio está muy contento. ¿Tu corazón no tiene dueño? En este momento no. Absolutamente soltero. Alguien que hayas dejado en Chile esperando que vuelvas para darte una llamada, una alerta. No, parece que no. No, parece que no, una alerta, no sé. Parece que no, me pegué en la cabeza, no me acuerdo. ¿Qué dices? ¿Por qué no? Bueno, porque... ¿Te tienen miedo los hombres que necesitan? ¿Si me tienen miedo? Sí, dicen de repente, hay mucha gente que quiere acercarse a ti, salir contigo, pero claro, ven importante personaje televisivo, rubio, increíble, despampanante, dicen, ni hablar, me va a chotear, ¿sabes lo que es chotear aquí? Sí, claro. Hay hombres que... ¿Entonces optan por ni siquiera acercarse? ¿Te pasa eso? Como más tímidos. Yo creo que sí, es como hay un chiste de una guitarra en Chile así, que es como que si le pido la guitarra prestada, me va a decir esto, me va a decir esto, y como que piensan que todo es no, y al final terminan no haciéndolo porque no se atreven. Puede ser, puede ser que sí. En realidad existen prejuicios, obviamente, con, no sé, con las personas que a veces trabajamos en televisión, que quizás en algún minuto te ven inalcanzable, o piensan que tú vas a ser pesada. Tan pesada no soy, ¿no? No, para nada. ¿Y cómo llenas entonces ese aspecto? ¿Con tus amigos, la familia? Aparte eres una persona que viaja constantemente. Sí, mira, en realidad yo soy una persona independiente que trabaje en televisión bastante espiritual. He estado, no sé, en Argentina iniciándome en Reiki. La verdad es que amo la naturaleza, los animales, tengo una vida nada que ver en la televisión. Yo me puedo subir a una pasarela o estar en un set de televisión, pero mi vida en el día a día es totalmente diferente a eso. Así que en ese sentido he tratado de cada día que pasa, crecer como mujer, como persona, conocerme, y eso creo que es importante. En el mundo de la televisión de repente hay como demasiados egos y todo, hay de todo, pero me gusta eso, me gusta... Tú has tenido también una relación, me parece, con Zamorano, ¿puede ser? Hace muchos años atrás estuvimos a punto de casarnos y no nos casaron. Estuvieron a punto de casarse, algo así también ahí. Y sobre ese tema también quiero hacerte algunas preguntas. Hacemos un corte, publicidad y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias!